Hermanos queridos, nuevamente Feliz Navidad. Y hoy podemos decirnos mutuamente Feliz Navidad porque la Iglesia en su sabiduría nos regala la posibilidad de celebrar el primer fruto del misterio de la encarnación, de la vida, de la muerte es la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, San Esteban, que es la profecía sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu familia, de nuestras comunidades, ¿no? San Esteban, el hombre que ha sido llenado del Espíritu de Nuestro Señor Jesucristo. San Esteban, alter Christus, el hombre en que Cristo ha podido vivir, el hombre en que Cristo ha podido tomar su timora. En esta carne, en esta carne de Esteban se ha cumplido el misterio de la encarnación, hasta su fin, que es dar la vida, entregar la vida por amor, vivir como Jesucristo, o mejor dicho, dejar que Cristo viva en nosotros. Por eso ha venido Cristo, para librarnos, para librar nuestra carne, que estaba esclava, y quizás está todavía esclava, del pecado, esclava de la mentira del demonio, esclava del miedo de morir. La palabra de hoy es un querigma maravilloso. Esteban es un querigma viviente para todos nosotros. Y el Evangelio que la Iglesia nos regala, y todas las lecturas en el oficio divino, y también en la liturgia de la misa, que nos habla de Esteban, y la lectura patrística, también estupenda, nos dice eso, hermanos, que termina del miedo, termina del miedo a la muerte, que te hace hablar, que te hace vivir, que te hace pensar, que te hace discernir, en función de guardar, de defender tu vida. Quien guarda su vida, quien defiende su vida, la pierde. Y en que la pierde, la guardará para la vida eterna. Por eso ha venido Cristo. Porque sabía perfectamente que tú y yo estamos esclavos, y nuestros pensamientos, nuestras palabras, son infectadas. ¿Cómo hablas tú a tu hijo? ¿Cómo hablas tú a tu mujer? ¿Cómo hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que mueve tus palabras? ¿Qué es lo que mueve tu carne para obrar, para actuar? ¿Qué es lo que mueve tu razón para discernir? ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Dónde está apoyado tu corazón? Dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿no? O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es igual, ¿dónde está? Entonces, hoy, Esteban es, para ti y para mí, la buena noticia, que Cristo ha tomado carne en tu vida, en mi vida. Que Cristo puede tomar carne en tu vida, en mi vida. En la iglesia, es decir, en las entrañas de la Virgen María, tú y yo podemos vivir como Esteban, hacer la misma experiencia de Esteban, tener libertad para hablar, para anunciar el Evangelio, no tener miedo, ni frente a los tribunales, ni frente a los jueces, ni frente a Sanedrín, ni frente a tu mujer, ni frente a hablar en la verdad, por amor. Porque, claro, no estaba juzgando, y se entiende que Esteban no estaba juzgando a los de Sanedrín, o a los del pueblo, ¿por qué? Porque entrega su vida para ellos, los perdona. Entonces, no tenía ningún juicio, era para salvarlo. Y cuando le dice, genia, testaruda, y pagana en el corazón, siempre endureciendo el corazón hacia la conversión, hacia la buena noticia, no habéis acogido a Cristo, no habéis acogido al Mesías, habéis siempre, 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 o sabéis, revelado a Dios, diciendo esto, está diciendo la verdad, es amor. Tú tienes esta libertad. No, porque tú cuando dices esto, quizás dices la misma palabra, yo digo las mismas palabras, en la misión, con las otras familias, en la comunidad, o donde sea, o en la familia. Dentro de nosotros está un veneno de juicio. Entonces, nuestra libertad es una libertad falsa, es una esclaritud, es una esclaritud. Y cuando juzgamos, cuando hablamos con rencor, cuando hablamos con... es siempre para defender a nosotros, defender nuestras posiciones, pero miedo de morir. De morir. Sin embargo, dice hoy la palabra, no tengáis miedo, y no os preocupéis lo que vais a decir, porque es el Espíritu Santo del Padre que habla en vosotros, que hablará en vosotros. Entonces, no tengas miedo si tu hijo se pone en contra de ti. No pongas miedo, porque es para mí, dice, para mí, para mi nombre, para mi persona. Seréis perseguidos y hallados por todos. Todos os hallarán por mi nombre, porque sois míos. Esto es Navidad. Esto es misterio de la encarnación. Eres de Cristo. Eres de Cristo. Y si eres de Cristo, van a atacar a Cristo. Van a perseguir a Cristo. Van a matar a Cristo. Pero tienes Cristo dentro. Entonces, si te matan, si te insultan, si te ponen de lado, si no piden tu opinión, si la gente se pone más allá de ti, si no te consultan, si pasan olímpicamente de ti, es porque están pasando olímpicamente de Cristo. Porque es Cristo que no quieren escuchar. No por lo que tú digas, o por lo que tú eres. No, no, no. Esto no, porque sabemos perfectamente que somos nada. Pero si hay una presencia de Cristo verdadera en ti, si tú has encontrado su amor, te alegras de ser perseguidos por su nombre, de ser olvidado por su nombre. Te alegrarás. Me alegraré. Porque quiere decir que ya tengo la vida eterna. Y no solo tengo la vida eterna. Por tener la vida eterna, no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Y esto me llena, y esto se convierte en misión. Y con eso voy a salvar a mis hermanos. Esto va a salvar a mi hijo. Voy a salvar a... Porque luego esto va a producir lo que ha producido la muerte, el martirio, la muerte de Esteban en Pablo. ¿Qué ha producido, hermanos? ¿Qué ha producido? La conversión. Y no solamente eso. Que este hijo que no te escucha, que este hermano que te insulta, que este marido que se pasa de ti, esta mujer que siempre está allí reprochándote, poniendo la bronca, esta situación va a convertir el otro en un San Pablo. Tu persecución, tu sufrimiento, tu humillación, es el útero donde se está gestando San Pablo en tu hijo, en tu mujer, en tu madre, en tu padre, en tu hermano. Ojalá yo, cura, presbítero, en la misión, podría ver las cosas así, podría vivirlas así. Pero por eso estamos celebrando la Navidad. Y por eso la Iglesia, en su sabiduría, pone a Esteban en el amanecer del tiempo de Navidad, como el fruto de la Navidad. Dios que ha tomado carne en la carne esclava para librarla y para que la carne pueda vivir y seguir no la concupiscencia, no la mentira del demonio, sino a Cristo, al Espíritu Santo. Entonces, tus palabras a tu mujer, tus palabras a los hermanos, tus pensamientos, tus discernimientos por el Espíritu Santo. Esto es Navidad. Como dice la segunda lectura del oficio de lectura desde hoy, Dios, haciéndose hombre, ha traído el don de la caridad por la que los hombres se hacen partícipe de la naturaleza divina. Lo que se ha visto en Esteban ha repartido el don que nos ha traído. Pero no por esto. Él se ha empobrecido etcétera. Así pues, la misma caridad que Cristo trajo del cielo a la tierra ha levantado a Esteban de la tierra al cielo. Repito, la misma caridad que Cristo trajo del cielo a la tierra ha levantado a Esteban de la tierra al cielo. La caridad que presidió en el rey ha brillado a continuación en el soldado. Esteban, para merecer la corona que significa su nombre, tenía la caridad como arma y por ella triunfaba en todas partes. Por la caridad de Dios no se dio ante los judíos que lo atacaban. Por la caridad hacia el prójimo, hacia el prójimo rogaba por los que lo atiraban. Por la caridad arguía contra los que estaban equivocados para que se corrigieran. Por la caridad oraba por los que lo estaban lapidando para que no fueran castigados. Y sigue, la santa y en quebrantable caridad Esteban deseaba conquistar orando a aquellos que no pudo convertir amonestando. Confiando en la fuerza de la caridad venció la acerva crueldad de Saulo y mereció tener en el cielo como compañero a quien conoció en la tierra como perseguidor. Eso sería que escribirlo en todas las parejas, en todas las familias y guardarlo porque esto es lo que va a cumplir el Señor en tu vida, en tu familia, entre tú y tu mujer. Esto, el misterio de Navidad. Y ahora Pablo se alegra con Esteban y ahora tu mujer se alegrará contigo y con Esteban goza de la caridad de Cristo. Triunfa con Esteban, reina con Esteban, pues allí donde presidió Esteban martirizado por las pelas de Pablo lo ha seguido este ayudado por las oraciones de Esteban. Es la misión de la iglesia, la misión de la gente, la misión de todas las familias que estamos en la misión, de todos los curas, de todos los cristianos, de todas las comunidades, de la misión tuya frente a tu mujer, a tus hijos, a tu marido, a tus padres. Esto, entregando tu vida, entregando tu vida para ellos, tú lo vas a salvar porque es Cristo que dentro de ti la entrega, es Cristo que se salva. Entonces tú eres un mensajero, un testimonio, un testigo fiel de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está viviendo en ti, porque Cristo ha tomado tu carne, porque Cristo ha nacido en ti, está viviendo en ti. Todo esto gracias a la iglesia, gracias al camino, gracias a la comunidad cristiana. Por eso, que tú puedas ser un ángel. Esta es mi felicitación por esta Navidad, que tú puedas ser un ángel, que la gente que te ve, aunque no te soporten, aunque te apiedren, aunque te insulten, puedan ver en ti el ángel, como han visto en Esteban, el ángel, el que viene del cielo, la encarnación en ti de Dios, un mensajero, pero otros Cristos, alter Cristos, el embajador de su amor, a ser los que te están al lado, en el trabajo, en el cole, en el noviazgo, en el matrimonio, en cualquier lugar, como un ángel, bajo la lluvia de piedras. Año, hermanos, que Dios la va a cumplir. Y felicidades, y feliz Navidad, hoy, más que ayer.